Muy buenas tardes, querido presidente de la Asunta, querido colega, querido amigo, queridos arzobispos de Santiago y de Burgos. También quiero saludar a la alcaldesa de Santiago, al presidente del Parlamento, al consellero y al consejero de la Asunta y de la Junta de Castilla y León, a los obispos de Astorga y de Palencia, y, por supuesto, a los comisarios, al director de la Fundación Edades del Hombre y a todos los responsables de la Fundación Edades del Hombre. Señoras y señores, hay que recordar que hace medio año firmamos un protocolo de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Asunta de Galicia para la celebración conjunta de esta edición de las Edades del Hombre. La verdad es que ha sido muy fácil entenderse con la Asunta. Muchas gracias, querido presidente. La verdad es que con la colaboración de todas las comunidades ganamos todos. Y entre Galicia y Castilla y León compartimos muchas cosas, como nuestra contribución histórica a la construcción de España y también, en el día de hoy, decir que compartimos la lealtad a la corona como símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Y hoy, no es cualquier día, se celebra una década de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Aprovecho esta tribuna para trasladar nuestra común felicitación y deseo de larga vida a su majestad. Le deseo una felicitación a su majestad y gracias por esta década de servicio a todos los españoles, por su generosidad y, por supuesto, por la defensa férrea de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad y de la Constitución española. Precisamente, su majestad no falla en la inauguración. Y hace una semana, cuando estábamos en Villafranca del Bierzo, en la pequeña Compostela, él estuvo allí con todos nosotros. Hoy hacemos lo propio en Santiago de Compostela, a los pies del apóstol, con esta nueva muestra alumbrada desde la colaboración entre dos comunidades, dos tierras hermanas. El arte sacro ha sido capaz de aunar lo humano, pero también lo espiritual, el ansia de la conexión de lo divino a través de la creatividad durante muchas generaciones. Y las edades del hombre son, sin duda, el exponente más emblemático a nivel nacional e internacional de este arte. Las edades del hombre son un referente cultural de primera magnitud, de primer orden, que tienen una gran imagen de marca de nuestra tierra, de Castilla y León, que compartimos por primera vez con otra comunidad. En este caso, nos llena de orgullo compartir este proceso con Galicia, una tierra con la que mantenemos seculares vínculos y afectos y un gran legado común. Somos comunidades vecinas de hombres y mujeres que compartimos raíces, que compartimos valores, que compartimos una visión similar de la vida y que somos también la herencia de gente humilde que elaboraba en la tierra conservando vivas sus tradiciones y también su fe cristiana. Las edades del hombre aunan piezas de gran valor y de calidad que habrán sido objeto de atención de nuestros antepasados a lo largo de muchos siglos. Piezas que les servirían en su momento y también ahora para encontrar la luz, la esperanza, el consuelo o para acercar el corazón humano al aliento divino a través de la espiritualidad de la fe. Y también, como no, para deleitarse en el realismo entresacado de una piedra, de un pedazo de madera que se convierten en arte religioso. Estamos ante una de las más brillantes iniciativas culturales de nuestro tiempo, capaz de seguir mostrando nuestro patrimonio a las actuales generaciones y a quienes con tal fin nos visitan. Porque este es también un importante fenómeno turístico y una herramienta de dinamización de nuestro extenso medio rural muy útil para fijar población. En los 36 años de andadura, se dice bien y pronto, más de 12 millones de personas a lo largo y ancho de nuestra nación y también en Amberes y en Nueva York, han tenido la oportunidad de contemplar las más de 5.200 piezas expuestas, buena parte de ellas restauradas para la ocasión, en torno a unas 1.500 aproximadamente. Las Edades del Hombre ha mostrado que es un buen motor económico para promover el desarrollo del territorio a través del patrimonio sacro. Por eso quiero agradecer a la Iglesia Católica su esmero en conservar este gran patrimonio que tenemos en nuestra tierra, haciendo posible que esta iniciativa sea posible y hoy esta iniciativa nos reúne aquí, en Santiago de Compostela. También desde las comunidades autónomas y desde otras administraciones compartimos esta gran misión cuidando, invirtiendo recursos para preservar, cuidar y mimar ese patrimonio y, por supuesto, difundirlo. Todo ello acompañado del buen hacer de la Fundación Edades del Hombre, a la que quiero aquí también reconocer su gran labor a lo largo de tantos años. Anhelaba José Belicia, Pepe Belicia, su fundador, que las Edades del Hombre fueran, cito literalmente, un pan amasado por muchas manos. Así lo recordé al firmar el protocolo hace seis meses en Galicia, en Ocebreiro, y quiero volver a recordarlo hoy aquí, porque hoy cumplimos ese deseo del fundador de Pepe Belicia al abrir a Galicia, a Santiago de Compostela, esta nueva edición de las Edades del Hombre. Una edición, vuelvo a reiterar, compartida entre Galicia y Castilla y León y demostrando que sabemos hacer bien las cosas. Y lo hacemos desde el entendimiento. Lo hacemos también desde ahondando en lo mucho que nos une para estrechar nuevos lazos que refuerzan nuestra hermandad. No en vano estamos en la meta del camino, pero no en vano al final de esa ruta jacobea, la mayor parte de ese recorrido está en Castilla y León. Llega desde Roncesvalles, en el límite con Francia, pero gran parte de este recorrido discurre por nuestra comunidad autónoma. Ese es el camino universal de búsqueda y de encuentro y nos une lo mismo a Castilla y León y a Galicia, a Galicia y a Castilla y León. El mismo objetivo, el mismo camino, el mismo fin. Es importante que así sea porque unir esfuerzos en beneficio de nuestras tierras, de las personas que aquí habitan con nosotros, que viven en nuestras comunidades, es muy importante que tengamos ese mismo objetivo. Y aquí, ante la tumba de su patrón, el apóstol Santiago, dejamos hoy un buen ejemplo de esa voluntad integradora, de esa voluntad universal que tenemos los castellanos y leoneses y también los gallegos. Esta magnífica muestra de las edades del hombre es, desde luego, un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y siempre es más útil tender caminos y puentes que levantar muros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.